Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Bere Cocina Sana y Vegana. Hoy les voy a mostrar cómo preparar una leche o bebida vegetal que me encanta. Y a mí me encanta porque no da mucho trabajo, porque no requiere filtrado, que a mí personalmente es la parte que me da más viaca de las leches vegetales. De esta forma no vamos a eliminar nada. Vamos a poner las castañas y el agua en la licuadora y listo. Vamos a conservar así todos los nutrientes de las castañas y vamos a obtener una leche súper cremosa que va a conservar todos los nutrientes, va a tener un sabor muy neutro, con lo cual va a ser muy versátil y nos va a servir tanto para preparaciones dulces y saladas. Eso sí, igual que todos los frutos secos, legumbres, cereales y semillas, va a requerir algunas horas de remojo o activación. Lo ideal son unas 8-12 horas. Además, esto lo que hace es eliminar los antinutrientes que tienen naturalmente y que interfieren con la absorción de los nutrientes y los hacen menos digestivos. Si te olvidaste, podés dejar las castañas una o dos horas con agua caliente y esto va a acelerar ese proceso y vamos a tener las castañas listas para preparar esta receta. Bueno, empezamos. Vamos a necesitar solo dos ingredientes, una taza de castañas de cajú naturales sin sal previamente activadas y un litro de agua. Para empezar, colamos y enjuagamos las castañas. Las llevamos a la licuadora primero junto con la mitad del agua solamente y licuamos durante un minuto. Después añadimos el resto del agua y seguimos licuando. De esta forma vamos a obtener una textura más homogénea. Y listo, eso es todo. Esta bebida o leche vegetal es lo más para acompañar infusiones, para preparar una rica chocolatada vegana, para hacer licuados o incorporarla en cualquier receta. Yo acá la dejé neutra, pero podrías sumar una cucharadita de extracto de vainilla, azúcar de coco, tres o cuatro dátiles o el endulzante que prefieras y así darle un toque de sabor. Re fácil, no tenés excusas para no hacer tu propia leche vegetal y podés guardarla en la heladera hasta cuatro o cinco días. No te olvides de agitarla antes de servir porque si bien la castaña se deshace, si no, te va a quedar todo acá en el fondo. Y bueno, espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Vamos a estar haciendo un guiso de lentejas vegano ideal para esta época de frío. ¡Chau!